Música Me encantemos nuestro himno de gloria cual se entona una marcha triunfal en honor a esta tierra sagrada y su gente que quiere triunfar entonemos todos con orgullo este himno que te enseñará este pueblo sencillo y humilde es orgullo de nuestra nación este pueblo sencillo y humilde es orgullo de nuestra nación Otoca, tierra bendita centro mismo de la religión nosotros somos tus hijos y te cantamos con todo fervor Otoca, donde la Virgen desde su trono te saluda peregrino este pueblo de hombres jugantes Otoqueño de alma y de honor este pueblo de hombres jugantes Otoqueño de alma y de honor levantemos todos nuestras voces entonemos nuestro himno de paz el terruño sagrado que acoge campas, goñas, chapacos y más todos juntos así lucharemos por la tierra que nos vio nacer y juntos triunfantes seremos frente alta, orgullosa y viril y juntos triunfantes seremos frente alta, orgullosa y viril Otoca, tierra bendita centro mismo de la religión nosotros somos tus hijos y te cantamos con todo fervor Otoca, donde la Virgen desde su trono te saluda peregrino este pueblo de hombres jugantes Otoqueño de alma y de honor este pueblo de hombres jugantes Otoqueño de alma y de honor